Una pregunta un poco más personal, según esta noticia el 11M fue un atentado donde estaban detrás los servicios secretos marroquíes, los servicios franceses en convivencia con parte de los servicios secretos españoles, con algunos de los servicios secretos españoles que tenían relación con el Partido Socialista. Esa sería la versión que sacaría Marruecos a la luz pública para que lo supiera toda la opinión pública de la verdad del 11M que se ha tratado de ocultar sobre montañas y montañas de medias verdades. Realmente lo que sacaría a la luz serían los fallos de inteligencia, los fallos de seguridad en los que se habían previsto previamente ya, se habían conocido previamente, que había unas amenazas, unos riesgos, unos problemas con ciertos grupos, grupúsculos de terroristas. Y ese sería el problema real que tendría España. Yo creo que cuando se habla de relaciones de connivencia se habla de que hubo información que se transfirió entre ambos servicios que no se publicaron o que no se hicieron el caso suficiente. No creo realmente, o no quiero creer realmente, a no ser que se saquen los documentos clasificados que no se van a sacar nunca, lo advierto, ya lo digo de antemano, nunca se van a sacar esos documentos, no se van a desclasificar jamás esos documentos, que en los que se vería que hubo una información previamente a los servicios avisando del problema y que evidentemente Marruecos, como conocedor que es de las redes yihadistas o redes terroristas que amenazan de cierta forma, pues pudo o no avisar y pudo hacersele o no hacersele caso. Yo creo que esa es la connivencia real que hay, no que haya realmente un documento que demuestre que ningún gobierno español o miembro del gobierno español no lucharan contra el terrorismo o permitieran ese atentado o, sería muy grave, que los servicios de inteligencia franceses supieran ese atentado, no avisaran y es más, lo patrocinaran. Pero para eso hay que desclasificar los documentos que no se pueden desclasificar porque ningún gobierno español lo ha hecho ni se interesa hacerlo. Don Fernando Cocho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias, un abrazo.